Pero lo más importante es hablar con tu familia sobre cómo te sientes. Porque a veces los niños piensan cosas que no son ciertas. ¿Cómo qué? Bueno, cuando yo era pequeña, a veces pensaba que era mi culpa que mi papá estuviera encarcelado. ¡Ay, no! ¿Cómo podía ser tu culpa? Sí, a veces también pienso que es mi culpa. ¿Y sabes qué aprendí? Nunca es la culpa del niño. Bueno, los adultos toman sus propias decisiones y a veces toman una mala decisión. Bueno, sí, pero unos niños me dijeron que sería igual que mi papá. ¿Quién lo dijo? Unos niños de mi escuela. Dicen que algún día yo también iré a la cárcel. ¡Ay, eso es terrible! Y no está bien. Cuando alguien te moleste así, siempre puedes venir a mí o a uno de tus familiares. Pero, ¿qué pasa si cuando sea grande soy como él? Sí, comprende esto, Alex. Podemos parecernos a nuestros padres en unas cosas y no en otras. Tienes gente que se preocupa por ti, que pueden ayudarte a hacer buenas decisiones. Sí, así es. Yo tuve mucho apoyo de mi familia y eso me ayudó mucho. Creo que resulté una buena chica. Sí, lo eres. Eres genial. ¡Súper fantástica! Ay, sigan. No, en serio, sigan, sigan. ¡Ay!